Buenas tardes, ¿cómo están jóvenes? Un placer estar con ustedes en este auditorio Juan Pablo Duarte, agradeciendo como siempre a nuestro Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ilumina y nos da facilidades comunicativas para poder compartir con ustedes en esta decimosexta versión de la Feria Internacional del Libro, que tiene como país invitado a la República de Ecuador y dedicado a la maestra de la narración, la poetisa, Ilma Contreras. En esta ocasión nosotros queremos presentar un tema de palpitaciones de la actualidad. Aunque estamos celebrando los 200 años del natalicio de Juan Pablo Duarte, el tema de hoy es el tema que está de actualidad. Es hablar de los valores y el liderazgo de Juan Pablo Duarte, ese prohombre de la democracia y la educación de la República Dominicana y de toda Latinoamérica. Hoy nos acompaña un maestro de la comunicación, también un maestro de las leyes, un hombre que tiene una alta responsabilidad sobre sus hombros. El distinguido caballero que nos acompaña tiene maestrías en relaciones internacionales, maestría en educación superior, pero además en los momentos actuales es procurador fiscal del Distrito Nacional asignado al Departamento contra falsificaciones. Pero el distinguido caballero que nos acompaña también es rector del Instituto de Formación, Gerencia y Liderazgo Americano, ICBLA. Y nos referimos a un compañero de larga data, al licenciado Alcedo Magarín, con quien ustedes y nosotros vamos a compartir este tema, Liderazgo de Juan Pablo Duarte, en esta décimo versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2013. Queremos que ustedes, como siempre lo hacen, resaltando que nos acompañan...